A pesar de su tamaño, la oruga de gran pavón no causa graves daños. Pero estas desde luego sí que lo hacen. Son orugas de mariposas de la col. Es muy frecuente que en el huerto, e incluso en una misma planta, convivan varias generaciones. Podemos ver orugas totalmente desarrolladas junto a otras de apenas unos días de edad. Y aquí hay una puesta. De esta otra, muchas orugas ya han abandonado sus huevos, mientras que algunas de sus hermanas aún luchan por salir. Desde que nacen, e incluso antes, las diminutas orugas se comportan como auténticas máquinas de comer. Dentro del huevo ya comienzan a devorar su cáscara. Y cuando logran sacar sus diminutas cabezas, siguen comiendo. El atracón continúa hasta que prácticamente no quedan más cáscaras que comer. Pero sus mandíbulas, recién estrenadas, no pueden parar. Y las orugas continúan devorando su hoja. En unas horas, donde estaba la puesta, ya no queda literalmente nada. Si todas estas orugas lograran transformarse en mariposas de la col, el futuro de nuestro huerto sería muy incierto. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Muy pocas completarán su ciclo biológico. Sus enemigos son muchos. Pero hay uno en particular, cuya forma de actuar no puede ser más macabra. Esta oruga ya ha encontrado a su mortal enemigo. En realidad, no puede estar más cerca de él. Lo lleva dentro de su cuerpo. Hace unas semanas, cuando la oruga era aún muy joven, una pequeña avispa, llamada Apanteles, le inyectó una veintena de huevos casi microscópicos. Desde ese instante, el futuro de la oruga estaba sentenciado. Algo se mueve bajo su piel. Las larvas de Apanteles se han desarrollado por completo. Con sus mandíbulas, rasgan la piel de la oruga y comienzan a salir de su maltrecho cuerpo. Parece increíble que todas estas larvas hayan estado alimentándose de las entrañas de la oruga sin causarle la muerte. Y es precisamente esto lo que pretendían. Provocar la muerte prematura de la oruga hubiera sido como destruir su despensa. Las larvas de avispa solo se han alimentado del tejido adiposo y de la hemolinfa, es decir, de la sangre de su víctima, teniendo especial cuidado en no dañar ninguno de sus órganos vitales. Bueno, al menos hasta este momento. Nada más salir, las larvas comienzan a tejer sus capullos de seda. Unas horas más tarde, la oruga, aún con vida, se ve envuelta por un macabro sarcófago de seda. El desarrollo de las larvas es muy rápido. A los pocos días, unas diminutas mandíbulas comienzan a rasgar los capullos de seda. Las jóvenes apanteles, transformadas ya en avispas adultas, comienzan a salir. En unas horas, ya estarán preparadas para recorrer todo el huerto, parasitando a un buen número de orugas de mariposas de la col.